¡Qué dulce es el amor! Al no amanecer se te hace dolor y amarga se te queda el sabor. En mí te siento como si te conociera. De ti solo conozco la tu historia que en cada día de chico siempre oía. ¿Por qué estos sentimientos tan profundos? ¿Por qué te acercas de mis pensamientos? Hermosa dondea eras en la lluviería cuando en las puertas de tu corazón vinieron a batir amor y pasión. Morrí de tanto amor, ¡qué alegría! Pero no poder amar, ¡qué triste y eronía! De esposa que quería el macebo que fuera de lo desllevar de Quillo. El respeto por tu madre te lo impedía, tu sagrada fe te lo prohibía. El amor no siempre es dulce como la miel. No puede amar, ¡qué despecho es aquello! ¿Qué chico que dejara partir con el italiano? Las palabras estas fueron las de tu madre cuando encerradas estabas en el tren del exilio. Tres hermanas eras al entrar en el campo. A tu madre ya la habían temado. Desde el principio ya decías que la fuerza te faltaba, la muerte en este campo te buscaba. El dilirio y el lloro una noche te tomó y amando sin fin estabas al soldado tan amado. De tanto gritar el palo te pegó hasta que al morir el capó te llevó. Si sepultura hubiera estendido y en ella tu historia la hubiera grabado. El dilirio y el lloro.